Estamos trabajando en Articulado con Salud, vamos a hacer dos salidas, es el lunes 8 y el lunes 22 de enero. Inicialmente vamos a estar acá testeando con VIH y sífilis, no necesitan un certificado médico, no necesitan venir en ayunas, con una gotita de sangre se hacen los testeos y hay dos reactivos y en 20 minutos están el resultado. Y también en la dirección que estamos en la terminal, en el primer piso, en la oficina número 18, también hacemos testeos de 8 y media a 1 y media, todos los miércoles. Y también los jueves estamos sosteniendo aún todavía los grupos de apoyo con personas de VIH positivo. De momento hay una sola persona que se testeó, pero se acercan muchos, consultan, preguntan, se le informan igual de esto mismo que te estamos ofreciendo a vos. Y nada, dispuestos para recibir a la comunidad de Treleguense. Desde acá, si alguien da positivo, se le asesora y se le acompaña para que vayan a todos los lugares correspondientes y continúen con el tratamiento en el caso de ser necesario. Primero, en todo lo que tenga que ver con sensibilidad, talleres, poder trabajar con las adolescencias, que son por ahí el foco que necesita o que creemos que son las próximas generaciones. Trabajar mucho el tema de VIH también, llevarlo, llevar el conocimiento, compartirlo, socializarlo. y luego de ahí también poder trabajar articulados con otras áreas de la municipalidad, cultura, educación, empleo, con deportes y ya con el proyecto del año para encarar. Gracias.